¡Hey! Muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo episodio de 10 minutos forever... ¿Puedes darle? De 10 minutos forever con Nether y la... Vámonos de... Que conste que le pedí comida antes de empezar el episodio, ¿no? ¿No era algo para comer aquí, no? ¡Adiós! Bueno, eh... Estamos aquí chicos, porque en el episodio anterior terminamos casi toda la parte de abajo de los árboles y toda la bola Y yo, en mis tremendas ansias por seguir grabando y venirme para acá Me he dado cuenta... No, en realidad no me he dado cuenta Me pasé de largo y después dije, un momento, acá me falta una sección de árbol Y miré para abajo y... Toda esa parte del árbol no la vimos, así que en este episodio veremos todo lo que es la parte de arriba del árbol O sea, la copa Y lo que encontré que me di cuenta que no hemos visto ¿Vale? Ah, y... Y tuve un pequeño visitante adentro de la cosa que no hemos visto Que Nether se dará cuenta y me va a decir la maos Pero en plan... Va a ser escatológico, eh ¿Qué? ¡Sube, sube, sube! Yo me vine a dar la cuestión Ahí viene, ahí viene De un lado nos igual al otro, empezamos por ahí ¿Qué haces? ¿Qué picas? No sé Estamos viendo los dos ahí Que sepas que bajó de la segunda planta con una cara de enojado Perdón ¿Quién de los tres fue? Ahí está Listo Y este es en plan un laboratorio secreto de la super leche del cordero Que aquí había una poción que le di y se fue a tomar por saco Y luego nos apareció nunca más la poción Y... Tenemos que seguir subiendo Y la forma en que subir fue por aquí Por aquí Y aquí construí para arriba Cosa que Nether dijo Pero no, esperan la maos que empecé En plan... Ya me voy a dejar botado Vale Y ahora hay que subir por aquí ¿Cómo no? ¿Cómo no? Vale El tema... El tema... Bienvenidos... Ah... Esto era lo que me decías tú Sí, que se pueden poner antorchas sobre... Sobre otro bloque Y lo reconoce como un bloque entero la antorcha Y no como un bloque... Semi entero Así que nada Y... Nada, que exploramos todo esto... Pero es que lo que yo... Lo que yo le veo... O sea, no le veo nada interés a esto Porque mira... Yo solo estoy viendo... Sí, lo que tenemos que hacer me parece Es subir Y romper de vez en cuando uno hacia abajo Pero acuérdate que son en plan... Eh... Dos capas de... Como bloques de... Cubos gigantes de... De... De hoja Que esto es inmenso... Es ney de... Ostras... Ah... Vamos el conejo Primero y antes que nada Y... Fíjate de vez en cuando hacia abajo Y si nos saltamos algo chicos... Eh... No se vuelvan locos... En el... En el... En el... En el árbol... La hoja... Ah... Tres... Claro... A la derecha... Por que no, eh... Aquí no hay nada... ¿Verdad? Extrañamente bien grabando... Joder... Hablo... Jajaja... En Eder ven a ver esto... Es... 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 Muy grande esta cosa... A ver... Por acá no hay nada... 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 ¡No! Por ahí tampoco... Es que... Mira para allá... Mira atrás tuyo... Es enorme la mierda... ¿Qué es eso? Es un conejo... Ahora vamos para allá... ¿En serio quieres explorar todo esto macho? Alguien... Alguien... Ya... Yo no lo recordaba tan grande... ¿Sabes? ¿Moriste? La gasto... La gasto... ¿Y dónde es? ¿Eh? Yo... Que sepas que a mí me llovió un poquito de experiencia, eh... Ah... Aquí hay algo, eh... No, 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 nada... Falsa alarma... Voy a ir para allá... ¿Sabes qué fue lo que hizo este tipo, Snedder? Porque estos son extrañamente parecidos... A... Mis panties... No... A mis tetas... Digo... No, 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 no... No, lo de que... Perdí mis pantalones... Ah, vale... En el juego... Ah, vale... Y... Me cuesta volver de esa escena... Vale... Eh... Eh... Viste que habían hojas en Muleo y Coulieta? Sí... Vale... Como que son las mismas... Tienes unos pantalones míos, por casualidad, tú... Te hayan caído en el inventario... No... Te hayan caído en el inventario... Y aquí hay un conejo... Que le voy a entrar para el lado... Donde se le entran los conejos... Que es por la cola... Perdí mis panties... Nechugo... Que después te compré uno nuevo... Que no pasa nada... Vale... Ya compré nuevos panties... ¿Qué hiciste? Vale... Hierro... Toma ya... ¿Hola? ¿Conejitos? Un spawn de conejos, ¿sabes? Vale... Bueno... Por lo menos sabemos que aquí hay un spawn de conejos... Dos huevos de conejos... Que seguro deben de ser de... De conejos... Me imagino yo... A tomar por culo... El hambre, chicos... El hambre... El hambre, chicos... Fue hambre macho... La rompe un bloque... Y en plan... Me fui a tomar por... Igual que ahora, mira... El tipo estaba viendo en plan ¿Cómo me maté sabés? Me ayudé, que asco ¿Qué asco que es? ¿Ahora yo qué hice? ¿Puedes ver cómo morí? ¿Hay algo allí arriba? ni un carajo vale entonces nos vamos a la otra película, el tema chicos es eeeh bueno habría que... vamos a mirar hacia arriba hay milonsets hay milonsets por acá no hay nada osea hay melones lo mismo que moldeo hijo y maulete no habían sandías y poco más, creo que nada en esa película encontré dos cofres y eso osea y eso, porque... tenía que tener una vista de águila que te encontré así que... tiene una sensibilidad del tipo este macho no macho acá ah cofre, cofre cofre, mailbox una caja con un mensaje que tiene... una armadura completa para mí ¿en serio? a ver dije, para mí es de... pero es de... es de coso macho cofre, macho porque no puedo botar nada ala que bonita tiene un símbolo en el medio lo sé que sí hay cosas ¿tienes madera? no ah, aunque por aquí creo que podríamos bajar porque esto ya es... bueno, ahí sí vamos bajando porque si no... che, talas holo, 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 ¿coy una nueva sola? ¿tienes madera? ¿tienes madera? ¿tienes madera? cofre Joder menudo pedazo yo contento porque me habían dado una armadura me he dicho ¿pa' qué? ¿y tú de dónde sacaste piel de conejo? os preguntes Generado Abajo hay un golem Creo que esta era la sala que hicimos en mi episodio Eh, ¿le escuchaste? A la cofre Hola, dos enderpearls, 27 huesos y bolas de slime Veis, ha caído muchas alas macho Creo que nosotros nos pasamos de No, te pasaste de rapida, ¿no? No, porque... No, la maos No me digas a la la maos porque ya veo que me van a salir 5 creepers de ahí adentro No te digo, no te digo No te digo, me le invoco a mi, ¿no? Joder, no, macho ¡Pégale, golem! ¡Pégale! ¡Pégale! ¡Pero no te quedes viéndome! Ahí está, bien Eh, tranquilos, fiera Mira a Prisma... ¿What the fuck? ¿Prisma, what the fuck? A la verga ¿Estás nuevo? What the fuck Lo bueno es que encontramos madera A una oveja ¡Hala, la oveja colorida! ¡Mira la que cambia de color! Che, esta lana, si nosotros... Esta oveja, si nosotros la esquilamos Nos da... Nos da... A ver... ¿Te dio? ¡No! ¡Es nether! ¿Qué era nuestra...? ¿Te dio lana de colores? Me dio todo esto... Me dio todo esto... Menuda mierda, menuda mierda, macho... Mierda, bebé... Qué asco que me das... Vos y tu padre y tu madre... Bueno, ya, párale, ¿no? Jajaja Pobrecita la oveja, ¿qué van a decir? Y acá hay hojas Y acá hay otra pelaraña Ahí, esto es el plan Creo que esto... No, está para que yo explore Sí, está para que yo explore Ah, mira dónde estamos Estamos encima de lo del salto ¿Salto? Más hojas Araya ¡Eh! ¡Gente! Bueno... Músicos de nieve Viste que no era por la altura Y aquí hay más cosas Nacho, creo que Pasamos demasiadas alas A ver, me acabo de dar cuenta Un enderman Un enderpearl Bien Calabazas que puso creo que la Moss Son bisbogueos allí en la esquina En algún lado había una vaca Son bisbogueos que van por la Moss Bueno, son bisbogueos que se fueron por la entrada que hice este men Zafeti ¿Qué es eso? ¿Eso es el uno? ¿Por qué te quieren tanto a ti, macho? Perdón O está bugueado O ya es la octava vez que me tiras una flecha O estaba la segunda, macho Bueno, ya, vámonos de acá, macho, ya me doblé Ah, no... Quiero irme atrasala Mira, acá hay algo Ah, no, este es el ring de usted Habrá algo más allá Mira, aquí hay otra cosa ¿Dónde está la sala de los muñecos? Abismo 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 Bueno, que sepas que a donde aparecía exploté Y las otras cosas están arriba, ¿no? Toma, 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 tengo acá esto, tengo acá esto Así que mis cosas estaban abajo Y las tuyas arriba Sí, exactamente Pobre Nathermatch todo esto es tuyo vale vale y sabes que lo que pasa que uno termina una película pensando que la película que viene no va a morir tanto o no le van a pasar este tipo de cosas y sabes que pasa que muere mas se caen los dedos de conejo vale aquí hay otra sala otra vez me perdi otra vez se perdió que pasa nano lo bueno es que tengo mi espada de diamante lo bueno es que esto ya se terminó por cierto ¿tienes mi casco de diamante? por casualidad no tengo ah si tengo un casco de diamante hola encontré otro cofre dame mi casco ¿qué hay aquí? ¿qué hay aquí? ¿qué hay aquí? mira aquí hay otro mira aquí hay otro bueno este es el mismo vacío esto por acá vacío mira tengo una pala tuya ¿cómo sabes que es mía? porque yo tengo la mía falta que me diga porque es el oro mugriento que te crafte a ti toma no es de hierro toma atrás Dios mío es que no falta gracias bueno chicos nos vamos de esta sala vamos a llegar a la siguiente película vale chicos ya 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 por la araña ahora por la araña el campeón hueco y por acá estaba el hueco por acá estaba el pepe nepiro vampiro adiós ahora tenemos que ir para la casa y traer esmeraldas y me supongo que debe ser esta entrada primero voy a dejar cosas el café y 10 esmeraldas así que vamos a la casa para no no hay derecho ah es nether que mañana juega es la final de league of legends ¿por qué no puestas? ¿mañana? ¿mañana? bueno hoy a las 3 a las 4 y media de la mañana para ti para mí a las 2 bueno tú te puedes quedar despierto no es que no me puedo quedar despierto es que como que mi cuerpo no me va a dejar dormir o sea es así ley de vida mi cuerpo no me quiere chibrin chibrin chinchón ay la verdad no puedo o sea algo chicos míos o sea no sé si es de efecto o eso ya creo que es un hábito ya porque yo tipo horas que me pueda dormir 4 de la mañana así así claro mira eso es por mucho mucho chingui chingui de joven macho no las pajas no tienen nada que ver no jaja jajaja jajaja que arre no hablábamos de eso jaja exacto pero bueno ¿cuántas emeraldas te llevo? Eh, 10 Dice la entrada ¿Ves si quieres comprarla? ¿Seguro 10? Porque la otra salió 10 Revisa La que yo vi es como un cartelito, un póster ¿Qué debe ser esa? Me voy a fijar Yo llevo 15 por si las moscas Porque como... Estoy cargando todos los cultivos ¿Qué significa que te estás cargando todos los cultivos? ¿Qué es Platón Creeper? Chicos, que sepan que él se quejaba De que a mí me rompió solo un Creeper En el zona que a él no le gustaba que pete Y a mí... Le sabón Y a él explotan los cultivos Y yo me tengo que reír Como todo buen compañero Lo bueno es que yo si lo reparo Lo de él toca golpes ya Viste 15, Neider A ver... A ver si vamos al... Bueno, que Dios mío macho, pero que pelletas Vente 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 que... Pero al menos pongo esta... Va, ahí está Después le haré con la asada y listo Ve, ve yendo a mí Bueno Te hace este pez y ves que tal Uy Uy, uy, uy Lagazo, 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 lagazo Que caigo Ostras, que troles que son, macho Ya es que... Tienen que plantar una sana hoy Ostras, la leche Que sepas que aparecía arriba No me carga nada No te muevas No te muevas No, ya me cargó No, ya me cargó No, ya se me va a poner un poquito más de chunx ¿Qué, macho? Esto es... Ah, ya me acordé que era esto Joder Listo, me está buggeando Ahí está No las gastes, macho ¿Para qué la quieres? O sea, vemos este bloque Que es el primero que entramos en Nether Y terminamos por él, ¿vale? A tomar por culo Ah, segunda Mi cara me lo gasto Es que es la primera no tenía vida ¡Ah, que aquí hay gente! ¡Ostras! Ah, que hay creepers rebotando en Nether, eh Joder creo que estoy acorralado choo 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 dice nether friend Dios mio macho no me lo puedo creer lo que no fue en el episodio este mongo no es nether no lo saque no lo saque es que los detiene es nether no 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 es nether es nether pon entorchas es nether no es nether es nether es nether eres tonto macho eres tonto si necesitas un amigo ahi lo tiene y acaba de matar a la vaquita macho que vaca macho yo ni estoy ahi a quien le hablas ya moriste no que bajo una vaquita che pon bloques o rompe spawns o lo que sea joder pero no explotes a ver díselo a tu conciencia que ha explotado mas de mil veces todas las arias entonces aqui no me vengas a decir que no ¿me echo sigue cayendo gente? joder pero pon antorchas hijo o algo no tengo nada tu no entiendes normal ah que te reventaron demasiado vale entonces me ocupo yo voy de esa parte a tomar pocu uy 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 uff macho voy a coger mis cosas si me pido no me voy a volver a cantar a esta serie ah esta bicha película ¿como se llame? me da igual ya si eh no me dejan moverme macho me cago en todo mi mi cosa uy 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 cada vez la tiene mas grande jaja xd jaja jaja ehhhh vale valeП ahora ahora se tócrara este está ahora ahora no poder re petyr que lo uso rio 尼 dónde estas vale whaaaaa jaja jajaja qué hiciste quede di de que pendejo si me estoy descubriendo porque me estan poniendo a mias palazos tarao ah le llegues a romper un bloque vete fuera salta 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 yo te pongo el bloque salta 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 adios che y si le ponemos un yo hasta ahora me estoy regenerando y así que conmigo no cuentes otra vez macho pero tu estrés no 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 así que nada chicos espero que les haya gustado much es tonto es tonto es tonto espero que les haya gustado mucho este episodio de ser asi, dejen un buen like y nos vemos en el siguiente episodio para mucho más de 10 minutos forever y hasta la próxima, choo, chao eque que se supio